En esta ocasión hablaremos acerca de un padecimiento relativamente frecuente, los nódulos tiroideos. Estos pueden afectar a personas de casi todas las edades, sin embargo son mucho más frecuentes después de los 30 años. En la gran mayoría de las ocasiones se trata de un padecimiento benigno, sin embargo en pocos casos se asocia a cáncer, por lo que siempre es muy importante descartar esta causa en pacientes donde aparecen los nódulos. ¿Qué son? Los nódulos tiroideos son masas sólidas o llenas de líquido que se forman en la tiroides. La tiroides recordemos que es una glándula pequeña ubicada en la fase del cuello, justo por encima del esternón. La incidencia de estas masas aumenta conforme la edad, incluso pueden identificarse hasta en el 5% de los adultos mayores al examen clínico. ¿Qué las causa? Los nódulos tiroideos pueden dividirse en benignos y malignos, dentro de los cuales son mucho más comunes en los benignos, pues hasta el 90% de los casos no se asocian a cáncer. Algunas causas benignas de nódulos son bocio-coloide hiperplástico, quistes tiroideos, tiroiditis y adenomas tiroideos. Mientras que las causas malignas hacen referencia a nódulos cancerígenos. Algunos factores conocidos para el cáncer de tiroides son el tabaquismo, antecedentes de radiación y antecedentes familiares entre otros. ¿Qué síntomas pueden darnos? Generalmente se trata de una enfermedad asintomática y que puede encontrarse en la exploración física. Cuando llegan a ser muy grandes, algunos pueden dar síntomas como disfonía, es decir, alteraciones de la voz, disfagia, dificultad al tragar y dolor en muy raras ocasiones. Lo que sí pueden darnos síntomas son algunas enfermedades relacionadas con la aparición de los nódulos, y estos síntomas generalmente tienden a estar asociados al exceso o a la disminución de las hormonas tiroideas secretadas. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Como mencioné previamente, normalmente es una enfermedad asintomática, por lo que suele comenzarse el diagnóstico al palpar la tiroides del paciente y encontrar algún abultamiento o masa. Parte del abordaje diagnóstico contiene pruebas de función tiroidea y el uso de estudios de imagen especiales, pues no es posible determinar la malignidad únicamente con estudios de laboratorio y con clínicas, es decir, tocándolo. El estudio de imagen más comúnmente utilizado es el ultrasonido tiroideo, que puede acompañarse en una toma de biopsia en caso de duda diagnóstica. El ultrasonido tiene las ventajas de no exponer al paciente radiación, ser una técnica rápida y barata, y que puede extenderse en casos de encontrar malignidad y completar la biopsia durante el mismo estudio. Otras pruebas utilizadas son la gamografía tiroidea y rara vez estudios de imagen como tomografía o resonancia. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de base dependerá de si se trata de un nódulo maligno o benigno. Si es un nódulo benigno, normalmente se adopta una conducta expectante inicial, es decir, solamente estudios de monitorización para vigilar que las características del nódulo continúen siendo benignas. Si además, el nódulo se acompaña de alguna enfermedad subyacente de la tiroides como hipo o hipertiroidismo, pueden realizarse otros tratamientos con hormona tiroidea o medicina nuclear. En raras ocasiones cuando el nódulo benigno es tan grande que causa molestias al paciente, puede realizarse cirugía para extirparlo. Esta técnica también permitirá estudiar el nódulo más a fondo. En el caso de un nódulo maligno, el tratamiento debe de ser rápido para evitar la diseminación del cáncer. Normalmente estos nódulos son sometidos a cirugía para extirparlos y estudiarlos. Otra opción para el tratamiento de pequeños nódulos es la ablación con alcohol, que consiste en inyectar una pequeña cantidad de alcohol al nódulo para destruirlo. ¿Cómo pueden prevenirse? En realidad existen pocas maneras de prevenir la formación de estos nódulos. Sin embargo, se recomienda la revisión clínica anual para detectar este y otros padecimientos. Particularmente si usted tiene algún familiar con enfermedades tiroideas. Como pueden ver, los nódulos tiroideos son un padecimiento frecuente y generalmente benigno. Sin embargo, siempre es importante que se le realice seguimiento a los nódulos tiroideos, pues el cáncer suele tener muy buen pronóstico si se identifica a tiempo. Esto es todo en esta ocasión, espero que te haya sido útil la información de este video. Si te gustaría que hablar de algún otro tema en mis próximos videos, te invito a dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy el Doctor Sin Doctorado y te deseo un excelente día. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!